Buenas noches y bienvenidos a un nuevo gameplay de Tekken Tag Tournament 2 Y bueno, seguimos enseñando todo lo que podemos Y a ver Ya sabéis que si os gusta un like os ayuda bastante Y vamos allá, esta vez es Jin y Paul la combinación que voy a usar A ver que tal me sale Versus Brian y Forrest Law Bien, Forrest A ver Vamos Bonito escenario Líja, ¿dónde vas? No da la sensación de que me va a meter una paliza bastante Aguesome Dios Dios Una remontada que le he pegado ha sido muy épica, demasiado Tanto que no me lo creo Maldito Siempre me da en la pared A la mierda A la mierda Putotos rodillazos de la muerte A ver Dios Le di, ¿sabes? Cabrón Dios Que hostias mete Paul, tío Es increíble Toma Coño, no le engancho, tío Va con un poco de retardo el juego, tío El online El justo para joderme Toma por saco Último round Para mí para ganar Si me empata Que seguramente me empate Que con Jhin no me puedes Toma guantazo que me ha dado Dios Todo lo que me está quitando Todo lo que me ha quitado, chaval Impresionante Putas pataditas Yepa Ala Dios, cambiar Corriendo Bueno, se acabó Se acabó ya, eh Se acabó Majo Ya te has columpiado mucho Pero Se acabó Bueno, bueno Bueno, 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 bueno A la mierda Maldito puto Toma por culo Bueno, espero que les haya gustado, chavales Ganando ahí de De milagro, pero bien Y bueno, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, chao Chau 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 Gracias.